El sistema de educación media superior de la UDG informó que se tiene una cobertura del 84% de la demanda que existe por parte de los jóvenes para estudiar el bachillerato. Para el ciclo del calendario 2013 ya fueron admitidos cerca de 15.000 estudiantes y para quienes no obtuvieron un lugar en la preparatoria a la que aspiraban, podrán hacer el trámite para ocupar uno de los 1.124 lugares disponibles que hay todavía. Los muchachos que no fueron admitidos o cualquiera de los que concursaron, al momento de entrar a la página electrónica a verificar su situación, ahí ya los va guiando, hay un tutorial que los va llevando y les da la información de en dónde se encuentran estos espacios disponibles. Pero podemos hablar que hay en la 18, la 20, en Tonalá, en la prepa Jalisco, en la 2. ¡Gracias!